Un mensaje a todas las personas que están sufriendo todo esto en distintas partes, también como nosotros, que como dicen en el lugar de la escritura, lo mejor de mi vida es el dolor. Yo sé que el dolor nos hace experimentar y sentir que estamos realmente vivos, hace aflorar lo mejor de nosotros. Sé que esto va a costar, va a llevar mucho tiempo, pero vamos a salir seguramente mucho más fortalecidos y con un gran mensaje en nuestro corazón, de poner el corazón en lo que verdaderamente importa. Ya han habido personas que me han dicho que después de que pase todo esto quieren incorporarse a Cáritas o otras instituciones de la Iglesia para ayudar porque te ayuda a descubrir qué es lo verdaderamente importante, que es ayudarnos los unos a los otros. O sea que yo estoy convencido de que después de esto, como ocurrió también al final del COVID, muchas personas van a reencontrarse con Dios y van a replantearse sus vidas. O sea que ánimo porque el Señor está presente a través de todas estas situaciones.